Tomar la decisión de dedicar nuestra vida a hacer algo por el prójimo no es fácil, lamentablemente, podemos decir que hasta poco común. Sam Childers no lo piensa así. Este ex narcotraficante hizo una elección y la considera la mejor de su vida, salvar a niños en Sudán. Este 19 de agosto es Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, y qué mejor ejemplo que el de Childers, quien decidió dejar de comercializar con drogas para entregar su vida a esos pequeños que son reclutados en Sudán para unirse al ejército de resistencia del señor, Ra, por sus siglas en inglés. Miles de ellos, en el proceso, pierden la vida. La única esperanza que tienen, desde hace 19 años, es Sam Childers. Este ex narcotraficante ha ayudado a miles de niños en Sudán, foto, el país, quien es Sam Childers. Sam Childers, desde hace 19 años, se convirtió en la única opción que tienen 200, miles de niños en Sudán, quienes son obligados a matar a sus familiares, para ser parte del ejército de resistencia del señor, al cual sale culpa de provocar la muerte de más de 400,000 personas en este país. La historia de Childers es un caso destacable de ayuda humanitaria. Sin embargo, su vida no comenzó fácil. Desde niño fue conflictivo y de adolescente la cosa no cambió. Poco a poco se fue metiendo la venta de drogas, se involucraba en peleas violentas y mantenía relaciones sexuales con múltiples mujeres. Aún estando casado, a su esposa Lynn la conoció en un club de bailarinas stripper cuando él se dedicaba a proteger a narcotraficantes, quienes lo surtían en menores cantidades para vender junto con algunos integrantes del motoclub al que pertenecía. Después de estar un tiempo encarcelado, Sam Childers salió de la cárcel para encontrarse con una sorpresa en casa. Lynn Childers fue quien provocó que Sam acudiera a la iglesia para cambiar su vida, foto, ases o wubis, que hizo recapacitar a este ex narcotraficante. Al salir de la cárcel, tras estar un buen tiempo encerrado, Sam Childers se enteró de que Lynn dejó el club de strippers para trabajar en un supermercado, porque lo hizo. Durante el periodo de encarcelamiento de Childers, su esposa decidió ir a la iglesia y ayudada de la Biblia, se alejó de los clubes nocturnos para poner más atención en su pequeña hija Paige. Al enterarse, Sam se volvió loco, acudió a sus amigos para drogarse al punto de, una noche, casi asesinar a un indigente que le pidió un aventón a un lugar cercano cuando se dirigía drogado rumbo a su casa. Esa noche, al apuñalar a ese hombre y regresar a casa, fue el punto de partida para la construcción del nuevo Sam Childers. Ver la situación de los niños en Sudán, provocó la reflexión de este ex narcotraficante, Foto, El País, cómo llegó a subir el espíritu de ayuda humanitaria. Al asistir a la iglesia, ubicada en Pensilvania, Sam escuchó sobre la ayuda que necesitaban en África. Primero asistió para saber cómo estaban las cosas, allá, se dio cuenta de cómo mataban a los niños, de cómo eran obligados a asesinar a sus padres para quedarse solos y no tener más remedio que acercarse con el Ra. Sam comenzó a solicitar préstamos para así, de a poco, apoyar a los niños con alimentos. Después, se fue involucrando más, al punto de crear un orfanato para aquellos que quedaban desamparados tras ser destruidas sus aldeas. Pero faltaban otros niños, los que ya habían sido reclutados y aún tenían la esperanza de salvarse de morir a manos de la guerra civil que ataca desde hace muchos años a Sudán. Gerard Butler fue el encargado de interpretar a Sam Childers en la película Mazing Unpreacher. Foto, Cinema Online Los mensajes de Dios Según relató años después, Dios le envió un mensaje y le dijo, «Quiero que construyas un orfanato para los niños, y quiero que lo construyas aquí», y así lo hizo. Para poder financiar su sueño, Sam vendió todo lo que poseía en Estados Unidos con sus propias manos y con la ayuda de algunos miembros del Ejército de Liberación Nacional. Childers comenzó a construir el hogar para albergar a los menores de edad que lo necesitará. Nuestra misión es rescatar niños de las zonas afectadas por la guerra no solo en Sudán sino también en los países que nos rodean. Son niños que sufren enfermedad, desnutrición o crímenes de guerra, comentó Sam en una antigua entrevista al diario español El País. La gente local pensó que estaba loco, pues en ese momento el Ra, liderado por Joseph Coney, avanzaba con fuerza por la zona y sus crímenes se volvían cada vez más horrorosos. En las noches masacraban aldeas y raptaba a los niños para convertirlos en guerrilleros, venderlos o transformar a las niñas en esclavas sexuales. Sam tomó su metralleta y comenzó a matar a todo aquel que amenazara a los pequeños. Muchos siguen cuestionando la ayuda humanitaria de este ex narcotraficante para los niños de Sudán. Foto, El País, Violencia con Violencia Para Sam Childers, la ayuda humanitaria que da a los niños en Sudán no es que la combata con violencia, pero lo que quiere es que ya no mueran más niños a manos del Ra, aficionado de las armas. Sam Childers protege a los niños matando a integrantes del Al-Ra con tal de salvar a los niños en peligro. Más allá de cualquier crítica, este ex narcotraficante sigue salvando vidas de niños en Sudán, sigue provocando que cada uno de ellos, al verlo, vea también una luz de esperanza en sus vidas. Una luz que de a poco el Ra se ha encargado de apagar durante más de 20 años, podría interesarte. Confisca régimen de al-Assad el 70% de ayuda humanitaria para civiles en Siria. Mujeres en Siria fueron violadas a cambio de ayuda humanitaria.